¡Hola! ¿Estás a la seda? Ok, ya sé que ya viste el título del video y tienes bastantes preguntas. Necesito justificarme de alguna manera. No estoy en contra de las personas que quieren mejorar su nivel al punto de sonar casi como nativos. De hecho, se me hace algo a lo que puedes esperar y se me hace bonito. O sea, como que la idea detrás de ese sentimiento de querer ser casi nativo está bastante bien. Lo malo es que siento que esto no es para la gran mayoría de las personas. Vamos a hablar de temas serios. Tenemos que... Usar la taza de temas serios. ¿Qué significa tener un nivel C2? Vamos a partir de que tener un nivel C2 es ser casi nativo. Es decir, aspirar a tener un nivel casi o nativo del idioma. Si quieres aspirar a tener un nivel casi nativo del idioma, me parece bastante bien. Porque eso creo que es asequible para la gran mayoría de las personas. Pero eso de querer ser como un nativo, de que no haya diferencia entre tú y un nativo, se me hace incluso hasta un poquito tóxico. Y no tóxico con otras personas o otros polílotas o gente que quiera aprender un idioma. No, se me hace tóxico con uno mismo. Se los juro. El tiempo que te va a tomar pasar de un nivel avanzado a nativo va a ser casi el mismo tiempo que te va a tomar aprender un segundo o tercer idioma de un nivel principiante de cero a avanzado. Entonces, aquí tenemos que hacernos la pregunta. ¿De verdad quiero ser nativo o nada más creo que tengo que ser nativo? He hablado de esto en otros videos, pero quería dedicarle un video nada más a esta idea porque siento que muchas personas siguen pensando que una meta asequible, una meta posible, una buena meta es tener un nivel nativo. Muchas personas me hacen el comentario a mí y se los agradezco mucho en el que mi inglés es muy bueno. Dicen que hablo muy bien, que tengo una buena pronunciación y se los agradezco muchísimo. Y pues bueno, me esforcé mucho por tener ese nivel de manera inconsciente como mis primeros 10 años más o menos pero después fue muy muy consciente, fue un esfuerzo totalmente consciente y recientemente, desde que estoy usando Else Speak a diario, se volvió incluso más y más y más consciente ya es como parte de mi rutina. No es que esté aprendiendo inglés con Else Speak, sino que estoy mejorando unos erroritos de pronunciación que tenía por ahí. Si no sabes que es Else Speak, te dejo abajo el link en la descripción. Este video no es patrocinado. Entonces, déjame decirte de mi propia experiencia lo difícil, lo arduo y lo complicado que ha sido tener un nivel C2 o casi nativo en inglés. Hay que preguntarse a sí mismo para qué estamos aprendiendo el idioma. ¿Cuál es la razón del aprendizaje? Muchas personas, por ejemplo, quieren aprenderlo para tener acceso a becas. Algunas personas para un mejor salario en su trabajo y otras tantas simplemente porque les gusta y es como un hobby. Hay algunas personas que estoy seguro su meta es simplemente ser nativo en el idioma, ¿no? Y si no suenan nativos en el idioma, no están de acuerdo y dicen no. Entonces, no, no sé el idioma. Hasta que no suene como nativo, no voy a aprender otro idioma. Si a esa persona nada más quiere aprender este idioma en particular, digamos el inglés, y quiere tener el inglés como su mejor idioma y tener un nivel casi nativo al de su español o cualquiera que sea su idioma materno, entonces me parece una buena meta. O sea, no estoy diciendo que vayan a aprender un tercero o cuarto idioma en lugar de dedicarle tiempo al inglés. No, al final, si esa es tu meta, adelante. Solo estoy haciendo este video para las personas que crean que tienen que hacer eso para al fin pasarse a otro idioma que les interese. Les aseguro que no es el caso. Me pasó con mi alemán. No descarto que en algún momento quiera a lo mejor prepararme y ser un profesor de alemán profesional, entonces ya tendría que tener una certificación y probablemente un nivel al menos C1. Pero el esfuerzo que requería llegar a nivel C1 y el tiempo, mejor empecé a invertirlo en otros idiomas. Por ejemplo, en corregir la pronunciación de mi inglés y empezar a aprender japonés. Que empecé a aprender japonés hace como unos 9 o 10 meses más o menos. Yo le veía más valor a eso que a seguir con el alemán. Y aquí muchos me preguntarán, oye, pero tú dices que puedes aprender dos idiomas a la vez. El tiempo era mi problema en ese entonces. Ya me conozco yo, o sea, yo tengo que estar con un idioma o si no, no le dedico el tiempo y la concentración que requiere ese mismo idioma. Entonces, con mi inglés, creo que lo que más me preguntan o me preguntaban en este canal, ya recientemente muchas personas creo que han leído mi libro y se dieron una idea ya. Pero la pregunta sigue en boca de todos, que es ¿cuánto tiempo te tardaste en aprender inglés? Cuando dicen eso, creo que esa no es la pregunta real. No me dicen ¿cuánto tardaste en aprender inglés? Más bien, ¿cuánto tardaste en tener tu nivel actual de inglés? Me tardé, pues a la fecha, porque lo sigo mejorando día con día. No entremos en semántica. ¿Cuánto tiempo fue desde que empecé desde cero hasta ahora que puedo hablar inglés como si fuera mi español? Pues yo creo que si lo tuviera que poner en años de estudio, que insisto, fue inconsciente, yo creo que unos, siendo realistas, unos 15 años. Yo ya sabía inglés, yo ya podía escuchar inglés y medio hablar inglés y leer inglés y funcionar, podría irme a un país de habla inglés y funcionar perfectamente ahí como a los, no sé, como a los 15 o 16 años, o sea, de edad. Y para ese entonces yo creo que ya había tenido contacto con el inglés así mediante inversión y todo esto como por unos 7 u 8 años más o menos. O sea, en la mitad del tiempo ya podía ser funcional en un país de habla inglesa, ya podía usar el inglés básicamente. Me costaba trabajo de repente leer algo, una que otra palabra. Mi pronunciación era decente, mi acento pues era muy marcado obviamente. Me costaba el inglés, pero no diría que ya era un usuario del idioma, simplemente no tenía dominio sobre él. Cuando era niño, tuve contacto con inglés la primera vez en la escuela, como muchos de nosotros, ¿no? Como de, oye, este es un idioma como el español, pero que se habla en otro país. Fue muy interesante, fue como de, oh, ¿en serio? ¿Y por qué hablan así? ¿De dónde surgió? Todo eso me llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Fue interesante ir como descubriendo el idioma a través de las clases en la escuela y eso. Y siempre me llamó mucho la atención el inglés. O sea, desde niño no voy a decir yo sabía que esto es a lo que me iba a dedicar. No, para nada, ¿quién sabe? Pero definitivamente sabía que me gustaba. Y eso es lo más importante. Sabía que me gustaba, sabía que me interesaba el tema. Eventualmente cuando crecí, fui creciendo y vi que había francés, italiano y demás, ¿no? La primera vez que tuve necesidad de usar el inglés fue en los videojuegos. Yo desde muy pequeño quería jugar videojuegos. En ese entonces yo, pues, me crié en los noventas. Y en los noventas los videojuegos que había eran en inglés. Y no había internet. ¡Es imposible! Así que no había manera de descargar el parche para tu videojuego. Las consolas creo que tuvieron internet como hasta el año 2000. Entonces no había manera de descargarle algo al videojuego o algo. Simplemente así era. Era tu cartucho de Nintendo 64 o de Super Nintendo. Ya venía en inglés y si querías jugarlo, tenías que jugarlo en inglés. No había de otra manera. Si tú querías ser partícipe de este mundo friki, ni modo, tenías que saber el idioma sí o sí. No había de otra. O sea, no había nada de, bueno, voy a buscar una traducción, voy a buscar un... No, nada en inglés. Tenías que irte directo al idioma. En ese entonces los videojuegos eran de puro texto. O sea que tenías que leer lo que estaba en la pantalla y ya. No había voz, no había actuación, no había nada. Fue por esa época, por el 96, 97, que salió el Nintendo 64 y el PlayStation. Y entonces algunos videojuegos empezaron a tener voces o actuación de voz mínima, pero empezaron a tener. Si te das cuenta, fue básicamente todo lo que hablo en el canal de Input Comprensible. Pero por necesidad, porque así eran las cosas. Empecé leyendo, empecé reconociendo palabras y demás. Y como era un videojuego más simple, era como casi, casi que repetición espaciada, ¿no? Porque veía las mismas palabras todo el tiempo. Y después pasó a que esas palabras tenían voz. Y yo podía escuchar lo que estaba escrito y me empezaba a dar una idea. Aparte, mis clases en la escuela, que sí, estamos en Latinoamérica, no eran las mejores. Pero, oye, es mejor que nada, ¿verdad? Tenía, pues, acercamiento al idioma. Obviamente tenía un profesor que en algún momento estudió o aprendió el idioma. Y, pues, te decía ciertas palabras, cómo se pronunciaban, la traducción de algunas cosas. Y, pues, yo como traía mis dudas de los videojuegos, a veces le preguntaba al profesor y me las respondía. Entonces, todo eso ayudó a que yo tuviera una noción del idioma desde muy pequeño. Obviamente fue súper paulatino. O sea, fue demasiado lento el proceso porque no había, no estaba haciendo nada consciente. Simplemente, a veces yo quería jugar videojuegos y, pues, la barrera de entrada era el inglés. Eso es lo que hizo que adquiriera el idioma. Que el inglés se volvió la herramienta mediante la cual yo jugué el videojuego. No al revés. Hoy en día, cuando juego un videojuego en japonés, por ejemplo, o cuando juego algo en alemán, o veo alguna serie en italiano, etcétera, lo hago consciente de que lo estoy haciendo para poder aprender el idioma, para poder desarrollar mi habilidad en ese idioma. Porque esta es la manera en la que adquirí el inglés cuando era pequeño. Aparte de mis clases que tuve en la primaria, secundaria, ya sabes, todas esas clases que tuve, no he ido nunca a clases particulares de inglés. Jamás asistí a ninguna. Mi madre, por ejemplo, en algún momento pensó que yo era talentoso en inglés, ¿no? Que se me daba el inglés. E insisto, esto no es real. O sea, a nadie se le da un idioma o a nadie es talentoso. Nadie nace con algo innato que haga que aprendas más idiomas a la vez. A lo mejor naces con una memoria privilegiada en la que puedes memorizar más cosas. Eso puede ser, eso es posible. Pero nadie realmente nace con el talento. El talento se hace, no nace, en mi opinión. Mi punto con contarte todo esto, que por cierto, esto lo digo mucho más allá, en mi libro de Sera Políblota, por si lo quieres checar. Todo eso fue tan paulatino, tan gradual, que no me di cuenta cuando aprendí el idioma. Cuando de repente ya sabía. Cuando entré a la carrera, yo estudié lengua inglesa como una carrera universitaria. Pues ahí, obviamente, el esfuerzo fue más consciente. Yo decía, oye, sueno mal, quiero sonar mejor. Necesito mejorar el cómo hablo. Necesito mejorar mi speaking, mi writing. Me tengo que certificar. Y obviamente eso requirió, pues ya, estudio. Que te lo juro, ni siquiera en la carrera me dijeron bien un método de aprendizaje. Un método de enseñanza. O sea, vimos las teorías de crashing, de la adquisición, del método natural, el método silencioso. El TPR, que es el Total Physical Response, que es aprendes a través del movimiento y de hacer las cosas. Un montón de diferentes métodos. No creo que alguien que vea este canal y desarrolle su propia metodología para aprender por su cuenta. Le vaya a tomar esos como 10 o 8 años que me tomó a mí adquirir el idioma. No, yo creo que va a ser mucho más rápido. Pero yo creo que la velocidad a la que desarrollas estos últimos 6 o 7 años de mi aprendizaje. Que, oye, siguen vigentes. O sea, la fecha no es como que dejes de aprender inglés. Realmente nunca dejas de aprender un idioma. Siento que ya no vale tanto la pena. Hay como un... Como decimos en inglés, diminishing returns. No sé cómo decir eso en español. Rendimientos decrecientes. Pero buena palabra en español, ¿eh? Muy común. En el que, pues, sí, estás dedicándole más tiempo o estás dedicándole a un poco más de esfuerzo. Pero no estás viendo la misma cantidad de resultados. Si tienes, por ejemplo, si eres un nivel B1, vas a ver muchísimos resultados. Porque aún te falta bastante de aprender el idioma. Aún no tienes ni siquiera el idioma tan claro en tu cabeza. Como para decir que ya sabes todo el idioma. Aún a lo mejor de repente... Estoy seguro que en este nivel aprendes como 5 o 10 palabras en cada sesión de Input Comprensible. Pero ya cuando estás en un nivel B2 o C1, especialmente C1. De repente no sientes avance. O no sientes que estás haciendo algo. Porque es tan poco lo nuevo que vas a aprender. Que pareciera que ya no hay nada más que aprender. Pero tú sabes, tú sabes. Es algo dentro de tu interior en el que aún no eres tan bueno tampoco. Entonces es como raro. Es como una disonancia cognitiva que te creas en la cabeza de... Ah, soy malo en inglés. Pero todo esto ya lo entiendo. Todo esto ya lo sé. Eso es a lo que me refiero. Pero es tan poco objetiva la diferencia entre un nivel C1 y C2. Siento que no vale la pena. La única manera objetiva de hacerlo es certificándote en el idioma. Y eso me parece que ni siquiera te da una buena idea. Porque, por ejemplo, yo puedo preparar a una persona a nivel C1 o B2 para un examen C2. Y les aseguro que un 80% de los que prepare para ese examen lo va a pasar. Porque esos exámenes de certificación son más maña que conocimiento. Son más como saber cómo es el examen. Saber la composición del examen. Qué tipo de preguntas son. Y qué tipo de respuestas esperan. Para tener un puntaje alto. Lo siento, Cambridge, si estás viendo esto. Caramba, no me digas. Así he preparado a muchas personas para esos exámenes. Porque, obviamente, tienes que saber inglés, claro. Yo opino que no se puede llegar a un nivel nativo. Así como una gota de agua de tú y un nativo. Siento que eso es imposible. Y siento que nada más crea frustración en una persona. Por ejemplo, Matt vs Japan tiene un japonés que es básicamente nativo. Te voy a dejar un link aquí si quieres ver sus videos. Tiene un japonés impresionante. O sea, es como si lo escuchas hablar, tú pensarías que es de Japón. Pero le ha costado años de su vida y sanidad mental. Que para qué te digo. He hablado con Matt al respecto y... Siento que requeriría muchísimo esfuerzo, tiempo y dedicación. El tener un nivel nativo del inglés. Estar pensando en demasiadas cosas. Especialmente en el idioma inglés que no es fonéticamente tan consistente. Se vuelve más complejo. Tendrá que aprender un montón de palabras por sí solas. Y en el contexto indicado y demás. Para pronunciarlas bien y decirlas bien. Sería bastante complejo. Estoy intentando hacer eso, como les dije antes, con Elsa Speak. Me ha ayudado muchísimo. Pero me ha ayudado en errores que claramente un maestro. De inglés no debería tener. Como de repente decir de en vez de de. O a lo mejor no hacer el énfasis en de. Sino decir de dependiendo de la situación. O sea, como que yo no sabía esa diferencia. Y ahora ya la tengo bastante presente. El infame video, estoy seguro que ya lo han visto. Que tiene creo que como 60 mil vistas aquí en el canal. Donde estoy probando Elsa Speak por primera vez. Y no podía decir una palabra. Shoot. Ahora sé que es shoot. Y decía como shoot. Shoot. Como que decía algo raro. Como que no podía pronunciar bien esa u larga. Si ves ese video, ¿vale la pena pasarse una hora intentando decir una palabra para ser casi nativo? O simplemente decir shoot. Aunque no esté bien. Pero seguir aprendiendo otras cosas. U otros idiomas que te llamen la atención. Si te interesa esto de los niveles. Y de verdad quieres mejorar a un nivel más avanzado del que tienes. Tengo un video perfecto que creo que te va a servir. Te lo voy a dejar por acá. Es básicamente qué hacer dependiendo de tu nivel. Creo que te va a servir. Chicos, como siempre, muchísimas gracias por haber visto el video. Les dejo abajo el link de los links de afiliados y demás. Cualquier click en esos links me ayuda muchísimo. Y también abajo por si les interesa las mentorías conmigo. Pueden checar el calendario, darle click o comprar el libro también. Muchísimas gracias. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Paz. Dismissed. 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 Gracias.